Música 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 Hey que tal amigos youtube aquí en PlayJD Comentando Y bueno hoy les traigo You have to run rap Que me lo habéis recomendado Espero que No sea de miedo Porque Vale empezamos bien Espero que no sea de miedo porque os voy a rajar Todos los suscriptores míos El boss está Al final del túnel Puedes herirlo Con las armas Para matarlo Rompe la cuerda Es divertido Ya está ¿En serio? ¿Un boss? Joder que susto ¿Y su bicho? Au Y le genera vida ¿no? Eh espérate se va a mi por un mensaje No vale no vale tío no vale Ah y no tengo vida Es imposible levantarlo así ¿no? Si Bueno pues ¿Eh? ¿Lol? ¿Lol? Oh vale 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 Visto que tengo que quemar al bicho o como Ven aquí Ah no vale no no Entonces que Entonces que hago Entonces que hago Tío en serio Ah vale 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 Parkour No se si quemarlo Vale 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 a quemarlo Eh no No mata Si muere Vale pues ha sido fácil Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Os habéis reído de... De mí, ¿no? Me está diciendo que el juego termina así ¿En serio? ¿En serio? Vale, he estado viendo un poco más en los créditos Pensando que habría algo, pero... Que no, que termina aquí Me está todo el rato colocando la misma canción Que buena, madre mía Vale, la música ya me está rayando Eh, sois unos cabrones Sobre todo por darle like al comentario ese Es que, en serio, no me esperaba Esto, me esperaba un juego de miedos Porque, no sé, me recomendáis un juego Y recibir like, pues es raro ¿Sabes? Sobre todo que tenga likes La música me está rayando, tío Y bueno, espero que os haya gustado este juego Vale, espérate ¿Ya está? Joder, pues vaya mierda En serio, en serio Con esas palabras El juego más corto que he jugado en mi vida 90 Augusto que va a hacer La música me da